Alpa de Méndez, del estado de Tabasco. Estamos aproximadamente como a 10 horas de aquí, de Tuxpan a Tabasco. Son 10 horas en el automóvil. Y allá viví mi sacerdocio durante 23 años, en diferentes servicios pastorales que se tienen en una diócesis. Por supuesto que también fui párroco y muchos años formador del seminario de formar a los futuros sacerdotes. Y de allí, de este seminario, me nombran obispo. Un mes como el de ahora, mes de febrero, pero del 2021, 27 de febrero, sale mi nombramiento para ser el obispo, obispo y obispo de la diócesis de Tuxpan. Y llegué aquí, a Tuxpan, el 19 de mayo, que fue la ordenación episcopal, en el seminario menor, que está, diríamos, si vamos así, casi enfrente, pasando el río. Ahí está la casa de formación. Y a partir de allí, he estado con ustedes, conociendo, por supuesto, y recorriendo la diócesis, que tiene la diócesis de Tuxpan, es parte de una de las ocho diócesis que tiene el estado de Veracruz. Tabasco es todo el estado en la diócesis, y toda la diócesis es el mismo estado, diferente al estado de Veracruz, que tiene ocho diócesis, Coatzacoalcos, San Andrés, El Puerto, Jalapa, Orizaba, Córdoba, Papantra y Tuxpan. En un mismo estado hay ocho diócesis. Quiere decir que territorialmente, territorialmente es muy grande el estado de Veracruz. Y a mí me corresponde, pues toda esta parte del norte de Veracruz, porque colindamos con Tampico, donde tenemos un millón doscientos mil habitantes. Son sesenta y dos parroquias las que me corresponden. En una parte está la parte de Puebla, de Pantepec para abajo, allí hay diez parroquias que me corresponden atender. Después está el corazón, diríamos de las diócesis, que son todos muchos municipios que pertenecen a Veracruz. Y colindando con Tampico, están también dos decanatos hacia allá, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto, y otras parroquias que se derivan del mismo municipio de Pánuco, como la Michoacana, Cacalilao, y propiamente la sede, que es Pánuco. Todo ese territorio ya lo he recorrido como tres veces durante este tiempo he recorrido, porque depende de las actividades que va teniendo uno. Y bien, la sede de la diócesis está precisamente en este municipio, pues Tuxpan, Veracruz. La diócesis está, su sede la tiene donde estamos actualmente. Somos, diríamos, la sede anfitriona, donde está la catedral, y la patrona de toda la diócesis es la Asunción de la Virgen María, que es la patrona de todas. Por eso, el año pasado, empezamos a peregrinar todas las parroquias de la diócesis peregrinaron durante los 15 días del mes de agosto. En este año, vamos, por supuesto, a continuar en otra dinámica que lo más probable que le corresponda a ustedes. Ya llegará la indicación con el hermano sacerdote que le corresponda al siguiente párroco de catedral para poder vivir nuestra fiesta diosesanamente. Entonces, esta es la parte que me corresponde a mí. Somos siete hermanos. Yo soy el número cinco de mi familia. Se dedica al transporte durante toda su vida, del cual yo no me dediqué por hacer la opción vocacional de la vocación sacerdotal. Y allá se quedaron lo que yo dejé, toda una diócesis, los sacerdotes, que son 250, el seminario y pues también la familia. Pero, como le digo a mi sobrino, porque mi sobrino cada vez se van poniendo así como medio tristitos, pero lo voy porque ya tengo mi INE que dice Tuxpan, Veracruz. Y entonces decían ellos, ya me está usted tabasqueño y me está tuxpeño, tío, ¿verdad? Pero como voy a cambiar también mi número de celular, dijeron el otro día, ya es tres cuartos tuxpeño y nos queda un cuarto de ti. Pero le dije, porque ellos han venido en el verano y se han hecho amigos de los monaguillos y uno ha llegado a la deportiva y se ha hecho muchos amigos en la deportiva. Y entonces, en matemática, ¿qué es eso? Sumar o restar. Y ellos dicen, sumar, ni modo. Y es así, y es lo mejor. Mejor hay que sumar y no restar. Y de eso se trata en la vida de un sacerdote, de un obispo, sumar y no restar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este domingo número seis del tiempo ordinario? El tiempo ordinario se caracteriza por este color verde. Ordinario no quiere decir que sea corriente, ¿verdad? No, litúrgicamente es el tiempo en el que vemos a Jesús que en sus andanzas ¿qué nos va diciendo? ¿Y qué va haciendo? Lo vamos escuchando por medio de su palabra como hoy. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? De los mandamientos, de la ley, de la tabla, de Moisés para decirnos ahí están los mandamientos que se resumen en tres apartados o en tres acciones muy concretas. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Y va como que en la inmediatez los mandamientos y aquello que va explicando la palabra de Dios y el Evangelio mismo de cómo debe ser el comportamiento y la conducta del ser humano en su distinta circunstancia que se puede encontrar pareciera ser ¿verdad? Así como dura. De entrada los mandamientos son disciplina. La ley, toda disciplina que hay, los reglamentos que hay en diferentes instancias que tiene la vida. en la vida en la vida con Dios están los mandamientos. Es disciplina, es la ley que ya existía desde el Antiguo Testamento. Viene Jesús y hoy nos dice yo no he venido a abolir, a quitar, a borrar los preceptos, los mandamientos. Yo vengo a darle y le ha venido a dar plenitud. Es decir, a la disciplina, a toda disciplina, hermanos, a toda regla, a todo lo que pueda regir una conducta de la persona, si solamente colocamos la ley por la ley, eso es duro para cualquiera, para quien sea. una institución, una empresa, la misma iglesia, si solamente se va la ley por la ley, si miraran que eso es fuerte y no debe de ser. Donde yo solamente le exiga, le pida, le diga y solamente y no le estimulo, entonces allí puede estar faltando. ¿Qué vino a darle Jesús a la ley? La vino a permear del amor, de la caridad, la vino a decir, debe de ser un medio para ser feliz y no el fin. Eso vino a decir no Jesús. La psicología nos enseña que con la mano derecha, quienes somos derecho, hay firmeza. Yo que soy derecho, con esta me presiono, se nota la firmeza y con esta que es zurdo, se nota la blandez o la bondad. Eso es lo que nos vino a decir Jesús. Es importante, se hace necesario que haya reglas, que haya reglamento, que haya estatutos, que nos rican unos principios para poder vivir y hacer nuestra vida. Sí, sí se requiere, porque aún cuando hay, pues a veces, ¿verdad? no se acata uno y entonces es un caos. Pero, no solamente tenemos que vivir con el principio de la ley, sino que teniendo en cuenta que debe de ser un medio para que podamos ser plenamente personas, plenamente humanos y plenamente divinos. y yo me acuerdo de mi hermana y con esto quiero como iluminar lo que dice el Evangelio, que cuando ella pone muchas reglas a sus hijos con su esposo, cuando van a hacer tarea, cero celular, cuando van a la escuela, cero celular, hay hora para que vean la televisión, su caricatura y todo lo que pasan hoy. Los chamacos se retuercen, ¿verdad? Han de decir, ¿cómo no se mueren mi mamá y mi papá para que quedemos libres? Pero no solamente le ponen esa disciplina porque yo lo he observado que la mañana cuando se despierta corren a los brazos, les da beso, ahí los acaricia, los achechea y eso es complementa. No siempre es la disciplina, también el amor. Y eso lo tenemos que aplicar nosotros. ¿Por qué? Porque la ley por la ley mata y así nos dice la palabra de Dios. Por eso el Evangelio de Jesús dice que no ha venido a abolir la ley o los profetas, pero sí ha venido a formular la ley de una manera nueva. Pero Jesús nos dice que no es suficiente cumplir la ley, es necesario abrirnos a Dios, Padre, y colaborar con Él en hacer una vida más justa y fraterna. Porque si somos rígidos, ¿verdad? Hasta los bienes lo van a tener, pero si somos blandos tampoco, porque nos van a caer en la sombra. Entonces, no hay a los extremos. Por eso, según Jesús, no basta cumplir la ley que ordena, no matarás. Es necesario además, porque podríamos decir, pero Señor Obispo, yo no mato porque ni pistola tengo. A nadie he adecuatizado, a nadie he matado, así como suena la palabra, no matarás. Bueno, pero para todos también es necesario además, arrancar de nuestra vida, posiblemente si pudiera haber agresividad. porque la agresividad cuando es constante en una persona y a quien se la dirigimos mi agresividad puedo estar matando a él siendo yo agresivo constantemente. ¿Me explico? Otra forma, el desprecio al otro, eso también mata cuando yo me siento que no soy tomado en cuenta, cuando yo me siento con baja autoestima porque no me toman en cuenta, los insultos también matan. la venganza es aquel que no mata cumple la ley pero si no se libera de la violencia y en su corazón no reina todavía ese Dios que busca construir con nosotros una vida más humana. Según algunos observadores, por otra parte, las conversaciones están a menudo dichas sin amor y sin respeto que envenenan la convivencia y hacen daño. palabras nacidas casi siempre puede ser de una irritación la mezquindad y la bajeza. La vulgaridad cuando es constante va matando a la persona. Es decir, hermanos, tal vez no matemos directamente como suena la palabra pero puede ser dependiendo mi conducta a mis hijos a la esposa al vecino al compañero a X persona puede ser que implícitamente si la podemos estar acabando de otra manera sin darnos cuenta y cuando es así eso se llama pecado social donde ambos cooperamos ¿verdad? Ambos cooperamos es decir, nos unimos y hacemos el mal a esta persona al prójimo así como suavemente pero poco a poco la estamos destruyendo eso se llama pecado social porque cooperamos pareciera que no tengo culpa pero sí tengo en parte esas también son formas de matar alguien que nunca se controla cuando llega a casa todos se ponen nerviosos eso es muy triste que cuando llega a casa cuando llega al grupo me tengan miedo eso no es vida porque tenerle miedo a alguien permanentemente yo pienso que es un estrés tremendo es una angustia un miedo un temor y que hermoso es cuando somos como el imán todo mundo le busca todo mundo quiere platicar con usted porque tiene el don de gente y eso es mejor sin quitarle el carácter porque a veces como dice la palabra de Dios cuando sea así sí y cuando sea no no bueno cuando llega a disciplinar en el seminario el disciplinar es el que pone da los permisos va pero me acuerdo que que cuando pidieron muchachos no das permiso para ir a tal parte padre cuando le decía y decía no gracias cuando le decía sí le traemos una sabrita bueno el no casi no nos va a gustar casi siempre el sí pero a veces es necesario en un hogar se tienen que poner de acuerdo los papás porque le da permiso ella pero a lo mejor dice él que no entonces ¿qué pasa allí? y el chamaco ¿por quién se va? por la oferta del sí y a veces no la ley tiene que llevar el amor el amor tiene disciplina tiene orden hay también divisiones conflictos y enfrentamientos a veces entre cristian el papa francisco nos dice no a la guerra entre nosotros es lamentable como en algunas comunidades cristianas consentimos diversas formas de odios calumnias difamaciones venganzas celos deseo de imponer nuestras propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta hay persecuciones que parecen una casa de brujas ¿a quién vamos a evangelizar con este comportamiento? hay que trabajar por una iglesia en la que todos puedan admirar cómo nos cuidamos unos con otros cómo nos ayudamos cómo nos damos aliento y cómo nos acompañamos mutuamente en nuestras necesidades Jesucristo ha venido no para quitar la ley sino para darle plenitud y la plenitud está en el amor y es hermoso hermanos cuando sabemos integrar la disciplina con la bondad y a la bondad le ponemos orden y eso ayuda a crecer eso ayuda a tener carácter esta es la enseñanza de la palabra de Dios no veamos los mandamientos así como pura ley porque eso de cumplir eso de requisito eso de que no si lo vemos así nos va a costar mucho permeamos el amor ahí descubramos que a veces la disciplina nos ayuda a crecer más porque así como livianito siempre no crecemos que cuando se nos exige no vamos a poder pero tampoco podemos vivir toda la vida rígidos ¿verdad? sino que debe estar la bondad una invitación hermanos que cada uno en la circunstancia de su vida pueda preguntarse ¿por dónde voy? ¿qué me puede estar faltando a mí? a lo mejor soy muy blando y necesito a veces aprender a decir no o a lo mejor soy muy rígido que necesito también dar confianza ser accesible saber también decir que soy ser humano y que tengo sentimiento que no solamente tengo razón sino que tengo corazón entonces el corazón y la mente cuando los coordinamos crecemos cuando solamente esto podemos equivocarnos y cuando solamente acá puedes traicionarnos ¿verdad? entonces hay que coordinar la mente y el corazón el corazón y la mente y seremos sanos equilibrados personas libres para hacer y para hacer lo que somos para hacer y para hacer que Dios nos dé la sabiduría decimos que así sea que así sea nos ponemos de pies ¿verdad? Gracias.